Las bolsas han contizado este martes pendientes de la última amenaza a China el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que hace más próxima la guerra comercial. Por eso las caídas han sido generalizadas. El IBEX 35 ha acabado la sesión con un descenso del 0,14 por ciento y es que los últimos momentos ha ido reduciendo sus pérdidas e incluso en ocasiones se ha puesto en positivo, impulsado por la banca. De hecho los valores más alcistas han sido Sabadell, CaixaBank y BBVA. Y los otros tres bancos cotizados también han acabado con ganancias, a pesar de la mala valoración de los analistas de Citi al sector en España. Mientras, Indra ha sido la compañía que más ha caído tras el consejo de venta de Goldman Sachs. Le han seguido las pérdidas a ArcelorMittal y Siemens Gamesa. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.